Ha nacido un ritmo en el barrio que ahora todos quieren bailar Ven y móntate en la pachanga, ritmo bueno pa' vacilar Pachanga, baila esta pachanga, del barrio, no te me confundas Pachanga, es lo que traigo pa' ti, del barrio, oye En la esquina empieza la banda, las vecinas quieren bajar Albertito y Susi lo bailan, los demás se quieren sumar Pachanga, vamos a celebrar, del barrio, porque esta rumba está buena Pachanga, vamos a combanchar, del barrio, candeleando Bregando con candela Pachanga, mira esa mulata, del barrio, mira como lo goza Pachanga, que bárbaro, del barrio, sacala, sacala, sacala Pachanga, llévala pa' el baile, del barrio, ponte a guarachala Pachanga, un pasito pa'lante, del barrio, y otro pasito pa' atrás Pachanga, sigue bailando Pachanga, del barrio, seguro te gustará Pachanga, esta rica esta pachanga, del barrio, la vecina está llegando Pachanga, yo la sigo vacilando, del barrio, con ella yo estoy gozando Pachanga, mi pachanga ya se va, del barrio ¡Adiós!